Llegué a casa una noche, después de un largo día de trabajo, listo para relajarme en la comodidad de mi hogar. Me dirigí al interruptor de la luz en la sala. Me di cuenta de algo. Había una mano allí. Hace algún tiempo solía tener la casa llena de espejos. Admito que soy un poco narcisista, y que me encantaba cuidar mi imagen. Mi habitación tenía espejos en cada pared, y me resultaba un poco extraño dormir con todos esos reflejos en la oscuridad, pero creo que simplemente terminé acostumbrándome. Pero cierta noche, durante una tempestad, en ocasiones los relámpagos iluminaban la casa como si fuera de día. No sé si fue mi imaginación alterada por el cansancio, pero juro que, durante un relámpago, pude ver miles de rostros pálidos, con hoyos negros y vacíos en lugar de ojos, observándome desde los espejos. No pude dormir más aquella noche, y al día siguiente tomé todos los espejos, que encontré y los apilé en mi sótano. Se quedaron allí, hasta hoy que me había arreglado para una fiesta, y realmente necesitaba ver mi reflejo. Así que decidí ir hasta el sótano, y tomé un pequeño espejo de mano. Ahí encontré una nota adherida al vidrio. Por favor, regresa los espejos a su lugar. Nos encanta verte dormir. Me desperté durante la madrugada y pude escuchar por el monitor para bebés, una voz femenina muy suave. Que estaba cantando canciones de cuna a mi pequeño hijo. Me recosté tranquilamente en la cama, y... accidentalmente, sentí el brazo de mi esposa, que estaba dormida junto a mí. Me dijeron que si te pones los lentes de otra persona, podrías ver la muerte de esa persona si te concentrabas lo suficiente. Es verdad, no me puse los lentes de mi madre, y desde entonces mi padre me da miedo. Un hombre fue de visita a otro pueblo, y para devolverse, tuvo que caminar por el bosque. Como no conocía bien aquellos lugares, se perdió entre la maleza. El hombre estaba muy preocupado porque ya se iba a hacer de noche, entonces, encontró un claro y en él, una casita de madera. Tocó a la casa, pero nadie salió a abrirle. Entonces forzó la puerta, resultando esta abierta. La casa era de un solo cuarto, con extraños retratos de gente que parecía verlo con una horrible mirada. Todos los retratos parecían haber sido tomados en ese mismo bosque. El hombre fue rápido a la cama y se tapó para no ver los retratos, que cada vez parecían más estarlo viendo. A la mañana siguiente, al hombre le dio curiosidad de ver, si los retratos se veían igual de feos a la luz del día. Pero resultó que en la casa no había ni un solo retrato, sino muchas ventanas al exterior. ¿Alguna vez has visto uno de esos videos en donde te preguntan que buscar, o seguir, una cosa específica a través del video? Y después, al final, ellos revelan que mientras lo estás viendo, algo grande e intusivo se murió en plena vista y nunca ni siquiera lo notaste. Es asustadizo como esto a veces pasa, así como me moví desde la puerta, hasta llegar a tu cuarto, a leer esto. Son las 3 de la mañana y tus amigos y vos estaban festejando a Joanne. Has visto tus películas de terror favoritas, contado tus historias de terror favoritas, y hasta intentaste el viejo truco de Verónica en tu espejo. Luego de que tus amigos se fueron, te estiras y bostezas, decidiendo que es hora de echarte a la cama, así que vas directamente a tu cuarto para dormir una siesta. Después de un rato, valga la redundancia, te das cuenta de que no te puedes sacar las imágenes de los monstruos ficticios que recién diste en tu televisor. Me, me voy a odiar por esto en la mañana, dices con voz alta mientras prendes tus lámparas, sabiendo que cuando niño una luz de noche te ayudaba a dormir. A minutos de dormir, acurrucado y confortado debajo de tus tibias sandanas, mientras tus ojos se cierran lentamente, inundando tu mente con placenteros pensamientos. Eso es, al menos hasta que detectes algo moviéndose frente a la lámpara, creando una sombra frente a aquí. Parpadeas, mientras empiezas a dirigir la vista hacia la lámpara, una mano en descomposición te toma por el hombro y una voz dice. Gracias por encender las luces, tenía problemas para encontrarte en la oscuridad. Papi, tuve una pesadilla. Te tallas los ojos, y los abres lentamente. Tu reloj brilla con letras rojas. Son las 3, 58. ¿Quieres subirte a la cama y contarme tu sueño, pequeña? No, papi. Lo extraño de la situación te despierta más. Te despierta completamente. ¿Por qué no, cariño? Apenas puedes distinguir la forma pálida de tu hija en la oscuridad de tu cuarto. Porque en mi sueño, cuando te platicaba sobre mi sueño, la cosa que estaba vistiendo la piel de mami, te sentó. Por un momento, te sientes paralizado. No puedes quitar la vista de los ojos de tu hija. De repente, las cobijas detrás de ti, comienzan a moverse. Durante la recepción de la boda de una joven pareja, los invitados decidieron borrachos a jugar a las escondidas. Se decidió que el novio se disfrazaría del payaso eso y eventualmente fue encontrando a todos, pero no a su nueva novia. Finalmente se puso furioso y decidió que ya no era divertido y dejaron de jugar. Como pasaban las semanas, él aceptó que ella lo había pensado mejor, por lo que se fue a hacer su vida y eventualmente él hizo lo mismo. Años más tarde, una señora de limpieza desempolvó un viejo baúl del ático del edificio donde tuvo lugar la recepción, y por curiosidad lo abrió. Dentro del baúl estaba el cuerpo descompuesto de la novia desaparecida, quien aparentemente había quedado atrapada dentro del baúl donde se había escondido. Murió por asfixia, o por hambre. Es desconocido, pero su rostro estaba congelado en un grito y no hubo grandes rasguños en el interior del baúl, donde ella trató de regresar con el hombre que siempre amó. El último día de cada mes cierre las cortinas o persianas antes de dormir, en medio de la noche, escucharás un ruido de alguien golpeando la ventana, no abras los ojos. Si eres uno de los desafortunados, escucharás que tiran piedras a tu ventana, no es de parte de un amigo, así que mantén tus ojos cerrados, el sonido se hará más y más fuerte, no dejes que la curiosidad te gane. No te muevas, empezar a perder la paciencia y golpear a la ventana, tu ventana se empezará a estremecer fuertemente y el ruido se hará más fuerte, pero no te preocupes, la ventana no va a romperse. Gracias a Dios no abras los ojos, no importa que tan asustado estés, no importa cuánto quieras gritar, haz como que no oyes, haz como que estás dormido. Después de un rato, los ruidos pararán, no caigas en eso, solo mantén tus ojos cerrados, trata de dormir si puedes, no te levantes, y no abras tus ojos, hasta que salga la luz del sol para aquellos que abren los ojos. Bueno, nadie sabe en verdad que les sucede.